Hola chicos, hola papás. Este video lo hice con mucho cariño para ustedes para explicarles cómo vamos a trabajar de nuevo en este segundo semestre después de vacaciones. Bienvenidos a clases. Yo estoy muy contenta de seguir trabajando contigo. Estoy muy contenta de seguir trabajando con padres tan comprometidos como ustedes. Vamos a poner atención a las reglas del juego. Todos los lunes a las 2 de la tarde la sección 5-3 y a las 3 de la tarde la sección 5-4 nos vamos a reunir por Teams. Si todavía no tienes Teams instalado, por favor instálalo en tu teléfono o en tu computadora. Si no tienes el correo del MEP, llámame y te ayudo a hacerlo. Punto número 2. Los jueves, de igual manera a las 2 de la tarde las 5-3 y a las 3 de la tarde las 5-4, nos vamos a reunir por Teams para tener clases virtuales. Además de las clases de español y las clases de estudios sociales, vamos a tener un ratito que se llama Conozco a mi compañero, Conozco a mi estudiante, donde vas a tener 5 minutos y yo te voy a decir qué día te tocará para que nos cuentes qué es lo que más te gusta, tus pasatiempos, tu comida favorita, puedes enseñarnos la parte de la casa que más te guste y puedes incluso, si te gusta cantar, cantar o si te gusta contar chistes, contar un chiste. Esto va a ser siempre en 5 minutitos de la clase de español los lunes y 5 minutitos de la clase de español los jueves. Algo muy importante de las clases virtuales y que vamos a poner en práctica a partir de este semestre. Vamos a tener todos la cámara activa. Número 2. Vamos a tener el micrófono silenciado. Solo vamos a encenderlo cuando la maestra te da la palabra. Y punto número 3. En el chat. Solo vamos a escribir cuando la maestra lo indique. Porque no queremos que la maestra esté explicando y niños estén en otro tema. Podemos decir que son las normas del aula virtual. Ahora, en español, vamos a leer a partir de agosto el libro Pantalones Largos. Necesito que lo vayas a conseguir en estos días porque a partir de la primera clase de agosto, que va a ser el 3 de agosto exactamente, vamos a estudiar este libro. Vieran qué bandido Arturo por todo lo que hace. Ya está grande en este libro. Algo muy importante también. Las evidencias deben ser enviadas el día que te corresponde la materia. Por ejemplo, lunes debes enviar las evidencias de español. Solo lunes va a estar habilitado. Todavía puedes mandarlas en la noche, pero lunes. Jueves vas a enviar las evidencias de estudios sociales. Muy importante. Ya lo dijo la ministra. Si ustedes no envían las evidencias, la niña no tiene cómo calificarles y pueden reprobar el año. ¿Por qué? Porque no demostraron haber aprendido y haber asimilado los contenidos. Es muy importante que envíen las evidencias porque si no las mandan en ese indicador, yo voy a poner que estás en un nivel bajo. Y si quedamos en un nivel bajo, en febrero debemos hacer prueba de ampliación. No es por asustarte. Es para que todos estemos hablando con claridad. Pongamos las reglas de juego sobre la mesa. Si tienes alguna duda, por favor, cualquier cosa que esté resolviendo, guías virtuales, algún tema que no entiendas, nada más le pones un mensajito a la niña y la niña te va a responder. Todo esto lo estamos haciendo para que cada día el aprendizaje de distancia, el aprendizaje virtual sea exitoso y podamos decir aprendí y aprendí bien. Que el Señor los bendiga grandemente y que vamos a seguir dándolo mejor.